Vamos a hacer la presentación de la actividad 4.3, Grupo 2, presenta Joana Olarte, Doctor María Fernanda Moro. En cuanto al contenido vamos a recordar el contexto, vamos a trabajar la contribución de las tareas a los objetivos de aprendizaje, la contribución a las expectativas del nivel superior, a las expectativas afectivas, a los factores que afectan la motivación, la revisión de la información previa y por último las referencias. Bien, rápidamente recuerdo el contexto de la unidad didáctica, el tema de la gráfica de la función seno, se aplica a la unidad didáctica a la institución educativa Vallecito, CEDE Rural Buenavista, Buenavista Alta, del municipio de Valle de San Juan, del departamento de Tolima, está dirigida a estudiantes de grado décimo y se aplica en el tercer periodo académico. Rápidamente los objetivos, objetivo uno, representar fenómenos periódicos del mundo real, mediante la gráfica de la función seno, y el segundo, modelar fenómenos periódicos, reconociendo sus características, utilizando la función trigonométrica cero. En cuanto a la contribución de las tareas a los objetivos de aprendizaje, realizamos entonces la comparación de los grafos de las secuencias de capacidades de las tareas con el grafo del objetivo uno, en este caso, y tuvimos que hacer algunas modificaciones, dado que en los grafos de las tareas había unas secuencias que aparecían que no estaban en las del objetivo. Entonces debimos incluirlas, como por ejemplo las secuencias 23, 24, 12 y 13, 22, 22 corresponde a la ecuación de la gráfica, S23 a tabla de valores, S24 a verificación, por ejemplo. Entonces hicimos modificación al grafo del objetivo uno. Con respecto a la tarea uno, uno más a resorte, entonces vemos en recuadro negro las actividades, perdón, las capacidades que se activan, S1, S6, S23, S24 y S11. Acá debo hacer la aclaración que, con respecto al grafo de la tarea, hubo una secuencia en particular, que es la secuencia 19, que es determinar la amplitud, que no la colocamos en el grafo anterior, que era la del objetivo uno, dado que corresponde a un parámetro, determinar un parámetro que se correspondería al objetivo dos. La idea sería, para la tarea uno, modificar, digamos, esa parte de la secuencia para que él no determine la amplitud, pero sí la pueda analizar. No la determine como tal, sino la pueda analizar. Esa sería una de las modificaciones que haríamos en la tarea uno, para poder incluir ese tipo de secuencias en el objetivo. Vemos que no están tan, digamos, en orden, no están en orden las secuencias. Para la tarea uno, dos bicicletas, ya vemos que están, ya se ven un poquito más en orden las secuencias de capacidades que se activan. Para este sí se activan todas las capacidades, aquí la secuencia uno, la secuencia dos, que es la de decisión, la secuencia seis, que es la de realizar la gráfica, la secuencia tres, la cuatro, que es de, también que son de la gráfica, y la secuencia nueve, la doce y la tres. Digamos que están un poquito más en orden. Para la tarea uno, tres, que es la del péndulo, también puede verse que se sigue la secuencia, digamos, el camino de aprendizaje. Secuencia uno, que es la de los datos, secuencia dos, que es la de decisión, secuencia seis, que es la gráfica. Vemos también que hay unas capacidades que no se activan, unas secuencias de capacidades que no se activan, la S5, por ejemplo, la S7, la S8, la S10, la S10, y la S5 en particular, porque también corresponden a parámetros, específicamente a calcular o determinar parámetros, de la función seno, que corresponderían en ese caso al objetivo dos. En este caso, pues estamos pensando en hacer la modificación, para quitarla o modificarla del grafo. Todavía no lo hemos hecho, la idea es hacerlo para la siguiente actividad. También para el objetivo dos, se me hizo modificación del grafo, se incluyeron las secuencias S23 y S24, aquí se quitó una bifurcación que había dado, que la secuencia 14 no es de decisión, entonces se quitó la bifurcación que había en ese caso. Para la tarea, recordamos que en la tarea, para el objetivo dos, se dejó solamente una tarea que correspondía a espirómetro, y como vemos, el grafo del objetivo dos corresponde exactamente a la tarea, todos los caminos de secuencias corresponden exactamente al grafo del objetivo. En cuanto a la contribución de las expectativas de nivel superior, presentamos aquí una tabla de los top, haciendo la comparación entre las tareas, las secuencias de las capacidades de tareas de aprendizaje, con los objetivos, con las capacidades matemáticas fundamentales, y los procesos. Presentamos una tabla de totales, voy a hablar de la tarea 1-2, que corresponde a la bicicleta, donde se presenta la mayor contribución en las expectativas de razonamiento y argumentación, en el proceso de interpretación, en la capacidad de utilización de operaciones y lenguaje simbólico, en el proceso de interpretar también, y en la capacidad de representar en el proceso de emplear. Dado que, por ejemplo, en el proceso de emplear, él debe relacionar y utilizar diferentes representaciones. Y como menor contribución, entonces tenemos el diseño de estrategias para resolver problemas, para resolver problemas en el proceso de interpretar. En cuanto a las contribuciones a las expectativas de tipo afectivo, entonces tenemos que también presentamos una tabla de totales, y nos damos cuenta que la mayor contribución se presenta en la expectativa de tipo afectivo 3, que corresponde a la actitud favorable al identificar las características de la gráfica de la función seno, y que recordamos que nuestro enfoque para las expectativas está en el enfoque teórico, que entrelaza la motivación y aprendizaje en un nivel de comprensión de predisposición. Y la contribución a factores que afectan la motivación, vemos que corresponde con, digamos, cada una de las tareas corresponde con todos los aspectos de motivación, cumple con las demandas cognitivas, las actividades constituirían un reto, tenemos errores para las actividades, y su correspondiente tabla de ayudas, que ayudan, pues, para el docente en la interacción, no hay una actividad en la que trabajen de manera individual, y presentan contexto, todas las tareas presentan contexto auténtico. En cuanto a la revisión de la información previa, entonces se cambiaron secuencias, se añadieron secuencias en el grafo del objetivo 1, y secuencias de capacidades en el grafo del objetivo 2. Por último, Maripel.